Acaba el año y las marcas ya han presentado todas sus apuestas en el segmento de auriculares, con alternativas para todos los usuarios y para todos los bolsillos, y en esta guía vas a descubrir cuál es el modelo ideal para ti. Hola a todos, yo soy Manu y estamos en Rubo Reviews, y os traigo la guía definitiva de auriculares WS para finales de 2021, con más de 30 modelos para todos los usuarios. Hoy os traigo uno de los vídeos más importantes del año, donde os voy a hablar de la guía de auriculares WS para finales de 2021. En este vídeo os voy a traer todos los auriculares recomendables que he estado probando durante todo el año, con modelos para todos los usuarios y para todos los bolsillos. Y sí, prácticamente a final de octubre todas las marcas han lanzado sus apuestas en el segmento de auriculares, y ahora estamos en el mejor momento para escoger el modelo que mejor se adapta a vuestras necesidades. En este vídeo vais a ver 31 modelos de auriculares, que van desde los 17 hasta los 280€, una horquilla realmente amplia tanto en precio como en posibilidades y como en calidades unido que ofrece. Y sí, creo que mi objetivo con este vídeo está bastante claro, quiero que tengáis una guía de referencia para escoger auriculares, y con todas estas alternativas recomendables quiero poneroslo muy fácil. No creo que haga falta decirlo, pero por si acaso, todos los auriculares que vais a ver en el vídeo han sido probados a fondo por mí, y de hecho os dejaré sus respectivos vídeos en la descripción, por si queréis informaros más a fondo. Durante todo el vídeo vais a ver los auriculares por orden de precio, empezando con las alternativas más económicas hasta las más premium y costosas. Al menos en mi opinión, y por supuesto de forma subjetiva, estas son las mejores alternativas que vais a encontrar dentro de su precio. Pero no me enrollo más, coged las palomitas y disfrutad del vídeo. Voy a empezar el vídeo con los auriculares más económicos que he probado, son de Lenovo y son muy muy completos. Os presento a los Lenovo Lightpost LP3 Pro, y siguen la misma línea de lo que han presentado hasta la fecha. Estamos ante unos auriculares sencillos, pero que tienen muchos añadidos. Y es que tras sacarlos de la caja ya nos llaman la atención. Nos encontramos ante un enorme estuche que cuenta con pantalla LED, y que nos muestra el porcentaje de la batería. Además con un puerto USB-A para poder utilizarlo como powerbank. En cuanto a los auriculares, tienen el mismo diseño que presentan la mayoría de modelos de la actualidad. Un formato lineal con armadilla, con un cabezal ovalado y con un palito corto. Pero, ¿y qué nos pueden ofrecer en el día a día unos auriculares de 17€? Sinceramente, una mejor experiencia de lo que esperaba teniendo en cuenta su precio. Tienen un sonido bastante decente en el que destacan sus graves, un nivel de volumen altísimo, una latencia bastante reducida, y un panel táctil que responde bastante bien. A su contra, tenemos unos micrófonos que recogen el sonido bastante mal, una autonomía que se queda en tres horas de reproducción, y sinceramente no son tan estables en su conectividad. Evidentemente, no estamos ante unos auriculares perfectos, pero no deja de ser sorprendente todo lo que ofrecen por 17€, y teniendo todo esto en cuenta, son 100% recomendables. El segundo modelo del vídeo tiene como protagonista Xiaomi con sus auriculares más económicos, y son todo un acierto por todo lo que ofrecen. Os hablo de los Xiaomi Mi Air 2 SE, el modelo seminear económico de la marca. Y sí, estéticamente siguen la línea de los AirPods, están acabados en plástico mate, y con un palito bastante grosso y largo que es muy característico. Y lo mismo puedo decir de su estuche, tenemos un formato tipo concha que se abre hacia arriba. Pero, ¿y qué los hace especiales? Pues básicamente estamos ante una versión un poco más recortada de los Mi Air 2 SE, unos auriculares bastante más caros, y que aún así lo hacen muy bien. Cuentan con un sonido bastante nítido y sobre todo muy equilibrado, podríamos decir que es un poco plano. Tienen unos micrófonos que son más que decentes, una autonomía para unas 5 horas de reproducción, una latencia bastante reducida, e incluso cuentan con sensores de pausa y reproducción automáticas. Lo peor que ofrecen está en el control de la reproducción, tiene muy pocos comandos disponibles, y también este diseño que no va a convencer a todo el mundo. Pero sinceramente, poco más que objetar, si queréis unos auriculares seminear que sean muy económicos, estos son los mejores por 18€. Dentro de esta caja hay una réplica de los AirPods de segunda generación muy muy decente, no lo hacen nada mal si tenemos en cuenta su precio. Os hablo de los i99999+, y es la mejor réplica económica que he probado. Su estética no tiene ningún misterio, estamos ante una copia 1.1 y lo han cuidado todo. A nivel de plásticos, peso, tamaño y detalles, no vais a encontrar diferencia con los originales. Pero, ¿y qué son capaces de ofrecer? Pues básicamente han tratado de imitarlo prácticamente todo. En ellos destacaría su sonido, la verdad es que es bastante nítido y más si tenemos en cuenta su precio. Por supuesto, imitan el popat de emparejamiento y los controles con dispositivos Apple. Tenemos un panel táctil que responde bastante bien, y también tenemos sensores de pausa reproducción automáticos e incluso carga inalámbrica. Como puntos negativos, tenemos unos micrófonos que recogen mucho sonido externo, una autonomía para unas 3 horas de reproducción, y un nivel de volumen que se puede quedar un poco justo. Pero, ¿qué queréis que os diga? Se podrá encontrar por 19€, y si buscáis una réplica barata, no se le puede pedir mucho más. Con el número 4 ya sobrepasamos la barrera de los 20€. Os presento un primer modelo de la marca Halo, y ha sido toda una sorpresa. Os hablo de los nuevos Halo GT6, uno de los primeros modelos seminar que ha lanzado la marca, y los ha cargado de personalidad. Y es que si nos centramos en su diseño, vemos que ofrece una apuesta muy llamativa. Están disponibles en color blanco y en negro, con un estuche tipo concha en tono mate, y unos auriculares tipo Airpods que tienen bastantes detalles, con una configuración de tonos en mate y brillante, y con el logo de Halo en el panel táctil. En el día a día, debo destacar la buena experiencia que aporta a nivel auditivo. Pese a que estemos ante unos auriculares seminar, tienen una buena presencia de bajos, que se acompañan de medios agudos más que decentes, unos micrófonos que también cumplen de sobra para manos libres, una latencia muy reducida con su modo gaming, autonomía para unas 5 horas de uso continuado, y una muy buena estabilidad de conexión. Como puntos negativos, estamos ante un nivel de volumen inferior al esperado, y nada de sensores para pausa reproducción automáticas, ni compatibilidad con la aplicación. Los vais a poder encontrar por 22€, y sinceramente me han gustado mucho. En el número 5 os traigo unos auriculares que ya llevan un tiempo en el mercado, pero que ofrecen una característica única dentro de su segmento. Os hablo de los Trosmar Onyx Free, y a día de hoy siguen siendo muy muy recomendables, y más con su precio actual. Como tal, presentan un diseño en el con formato de pastilla, son muy compactos y están acabados en un plástico negro mate. Pero lo que los hace especiales, es su sistema de limpieza de bacterias con rayos UV que integra el estuche, y también la certificación IPX7 para poder incluso sumergirlos, así que no está nada mal. Y en el día a día y en cuanto a la experiencia, también se comportan bastante bien. Ofrecen un buen sonido con gravedad bastante marcados, un buen control de reproducción con botones suaves, y más de 6 horas de autonomía. Como puntos mejorables, no tienen una potencia tan elevada, y sus micrófonos recogen bastante mal el audio. Pero siendo completamente sincero, no hay ningún modelo tan económico y que ofrezca esta característica, y por 25€ son una opción muy recomendable. Ojo con el modelo que viene ahora, os traigo la nueva versión de los auriculares más populares de Xiaomi, y además han bajado bastante de precio. Os hablo de los Redmi Air 2.3, la última generación de los auriculares inear baratos de Xiaomi, y como tal, su diseño nos va a pillar por sorpresa. Siguen la misma línea que las generaciones anteriores, pero tienen mejores acabados. Están disponibles en color azul, en blanco y en rosa, y con un formato inear tipo cápsula, ahora con un panel táctil en tono brillante. Y en cuanto a la experiencia en el día a día, tengo que deciros que han mejorado en todo. Cuentan con una calidad de sonido más que decente en su precio, con una muy buena presencia de graves, y con medios agudos bastante equilibrados. Con una autonomía que puede llegar hasta 7 horas de uso continuado, unos micrófonos más que decentes, y una latencia bastante reducida. Como Pegas, os diría que la aplicación Xiaomi a día de hoy sigue estando en chino, y también que su nivel de volumen no es tan elevado. Pero lo dicho, estamos ante los mejores seguidores que ha lanzado la marca, y que ahora se pueden conseguir por 26€, un excelente precio. Subiendo ligeramente el precio, os traigo los auriculares más completos dentro de su segmento. Cuesta menos de 30€, y ya tienen cancelación de ruido. Os hablo de los Realme Buds Air 2 Neo, los últimos auriculares de la marca, que llevan la relación calidad-precio a otro nivel. Estéticamente, tienen un formato tipo pastilla, bastante parecido al modelo anterior. Están disponibles en color negro y gris, con un acabado en mate, y eso sí, con un panel táctil con efecto espejo, que llama mucho la atención. En el día a día, os diría que se comportan muy bien en prácticamente todo. Es bastante difícil encontrarles una pega. Apuestan por un sonido equilibrado, con buena presencia de graves, los cuales vamos a poder ecualizar con la aplicación, entre otras funciones. Una cancelación de ruido activa, que reduce de forma decente el sonido externo. Un nivel de volumen altísimo, y un modo de latencia reducida, que lo hace bastante bien. Como puntos mejorables, os tengo que hablar de la autonomía, se quedan más o menos unas 4 horas. Tampoco tienen sensores, para pausa y reproducción automáticas, y sus micrófonos son muy mejorables. Aún así, y teniendo en cuenta que cuestan 29 euros, estamos ante los auriculares calidad-precio. Subiendo ligeramente el precio, os traigo otra apuesta con cancelación de ruido, en este caso con un diseño más tradicional. Os presento a los tipos ANC, y son los auriculares con cancelación de ruido de la marca Mobboy. Han apostado por un diseño muy característico, estamos ante un modelo linear con palito, y con una almohadilla que cubre todo el cabezal, quedando muy bien encajados en el oído. Pero, ¿y por qué los he metido aquí? Pues básicamente porque eran unos aliguares de 70 euros, que ahora se pueden encontrar por 29,9. Y sinceramente no lo hacen nada mal. Estamos ante un sonido con bajos bastante marcados, con una cancelación de ruido activa que es ligera pero que funciona, una autonomía para unas 5 horas de uso continuado, y compatibilidad con su aplicación. Como puntos negativos, tenemos un panel táctil que no responde muy bien, unos micrófonos que recogen mucho sonido externo, y una ligera inestabilidad en ciertas ocasiones. Pero lo dicho, son bastante buenos por los 29 euros que cuesta. Sobrepasamos la barrera de los 30 euros con un modelo de Halo que tiene un sonido espectacular, ha sido toda una sorpresa. Os hablo de los Halo W1, unos auriculares que lo apuestan todo por su sonido, y ojo, que están cargados de personalidad. Y es que su diseño rompe con los modelos anteriores, pese a que estemos ante un modelo linear con palito, tiene una configuración con acabados mate y brillante, con un panel táctil con efecto metalizado muy interesante, y lo cierto es que se sienten bastante premium si tenemos en cuenta su precio. Sobre ellos tengo que destacar tres puntos clave. Un sonido realmente bueno para su precio, es nítido, es limpio, y tiene una muy buena presencia de gravedad de medios y agudos. Una autonomía que se basta a las 6 horas de reproducción, y unos micrófonos que lo hacen bastante bien. Como puntos mejorables, le echo en falta la cancelación de ruido para competir con los modelos anteriores, y también un panel táctil que nos permita más opciones con la aplicación. Pero eso sí, si buscáis ante todo calidad de sonido, por 31 euros son los mejores. En el puesto número 10 se encuentran los últimos auriculares que lanzado Xiaomi, su modelo de Airpods barato. Os hablo de los nuevos Xiaomi Redmi Buds 3, la renovación de los Air 2 SE de los que os he hablado antes, y que han terminado por pulir todo lo que ofrecía esta versión. Empezando con la parte estética, ahora se parecen mucho más a los Airpods, cuentan con un formato semenia con cabeza ovalado, y con un palito y diseño prácticamente de las mismas dimensiones. En el día a día también han pulido la experiencia, sinceramente han mejorado bastante. Tienen un sonido bastante nítido que ya no es tan plano, en el tenemos una presencia grave más marcada. Unos micrófonos más que decentes, autonomía para unas 6 horas de reproducción, una latencia casi inexistente, y sensores para pausa y reproducción automáticas. De nuevo, lo peor que ofrecen es que el software solo está disponible en chino, y que al menos en la actualidad están un poco inflados de precio, los vais a poder encontrar por 35 euros. Subimos un poco más el precio, os traigo uno de mis celulares favoritos, estamos ante una apuesta que nos desentona y que lo hace todo bastante bien. Os hablo de los Dizogo Bots, los primeros auriculares de la nueva marca de Realme, y que siguen la línea de los Realme Buster 2, y de hecho son exactamente iguales pero un poco más baratos. Esto lo vamos a empezar a apreciar en su diseño, son exactamente iguales salvo por la gama de colores, estamos ante unos auriculares sin arco de almohadilla, con un cabezal ovalado y con un palito cilíndrico, y con muy buenos acabados en plástico mate brillante. Pero tal y como os he dicho, la clave está en la experiencia diaria, prácticamente nos desentonan. Cuentan con un muy buen sonido, es nitido equilibrado y está ligeramente subido en graves. Bluetooth 5.2 con una conectividad muy estable, una cancelación activa de ruido que es más o menos decente, un buen modo de transparencia, unos micrófonos más que decentes para manos libres, y un control completo de sus parámetros con la aplicación. Sí que es cierto que la cancelación activa de ruido es mejorable, pero sinceramente pocas pegas se le pueden poner, son realmente buenos por 39 euros. Sobrepasamos la barrera de los 40 euros para hablar del último modelo de QCI, unos auriculares con un punto clave que me ha sorprendido muchísimo. Os hablo de los QCI H703, unos auriculares que lo tienen prácticamente todo. Estéticamente se parecen mucho a los Airpods Pro, son muy compactos, con un cabezal ovalado con almohadilla y con un palito corto, de color negro brillante. Sin embargo, y si hay algo por lo que destacan, es por su excelente cancelación de ruido. Reduce notablemente el sonido externo, y sinceramente no me lo esperaba. Por lo demás, deciros que tenemos un sonido con graves realmente subidos, dejando un poco de lado tanto los medios como los agudos, unos micrófonos bastante decentes, una latencia bastante reducida, y también una aplicación dedicada que es bastante completa. Como puntos negativos, tenemos un panel táctil por presión que falla en ciertas ocasiones, y una autonomía de más o menos 4 horas que se puede quedar un poco justa. Eso sí, tened en cuenta que cuestan 41 euros, y en ese precio tiene una cancelación excelente. En el puesto número 13, volvemos con los auriculares seminar, con una apuesta realmente sólida de la marca Soundpeats. Os hablo de los Soundpeats Air 3, unos auriculares de notable a los que me cuesta encontrarle pegas, y es que empezando con la estética me han parecido todo un acierto. Presentan un formato seminar con cabezal ovalado, y con un palito realmente corto, pues estos son muy discretos y apenas se notan. Y precisamente por esto me han sorprendido, son realmente compactos y suenan muy muy bien. En ellos tenemos un sonido nítido y que está muy equilibrado, pero aún así tenemos una buena presencia de graves que no está nada mal para su formato. Tienen un nivel de volumen que es bastante elevado, unos micrófonos bastante decentes, y una latencia bastante reducida. Como pegas le pondría la autonomía que se queda en más o menos 4 horas, y también la ausencia de una aplicación para poder ecualizarlos o actualizarlos. Como resumen, estamos ante unos auriculares de notable en prácticamente todo, y los vais a poder encontrar por 43€. Ojo con el modelo que os traigo ahora, está en el mismo rango de precio y viene con un par de sorpresas. Os hablo de los EDIFIR TWS-330NB, unos auriculares muy equilibrados y que lo apuestan todo a la cancelación de ruido. Estéticamente son casi idénticos a los Airpods Pro, pero son un poco más compactos y de color negro. Pero a lo dicho, lo que realmente marca la diferencia es su buena cancelación de ruido, me ha sorprendido gratamente. Pero la cosa no se queda aquí, tienen un sonido que también acompaña la experiencia, con unos graves muy notables y unos medios agudos que tampoco están nada mal. También tenemos un nivel de volumen muy elevado, como pegas hablaría del panel táctil que nos permite pocas opciones, y también de los micrófonos que no aportan la mejor experiencia, pero de igual forma es una opción muy recomendable por 43€. Me siento ahora en el modelo SEMINEAR más avanzado de Xiaomi, que además ahora ha bajado mucho de precio. Os hablo de los Xiaomi Mi Air 2S o Mi True Air Wireless Airphone 2S, y estamos ante la renovación de su primer modelo Pro, pero que ha cambiado por completo. Estéticamente es casi idéntico al modelo más económico, están inspirados en los Airpods, acabados en un plástico blanco mate y con un palito bastante grueso. Pero lo que hace que sean realmente recomendables es que son muy buenos en prácticamente todo, contando con un sonido realmente bueno, es nitido y está muy equilibrado. Unos micrófonos más que decentes, un nivel de volumen bastante alto si tenemos en cuenta su diseño, una latencia casi inexistente, sensores para pausa reproducción automáticas, y una autonomía para unas 5 horas con carga inalámbrica. Los puntos más negativos están en el panel táctil que nos permite muy pocas opciones, también en la aplicación de Xiaomi que sigue estando en chino, y por supuesto en su arriesgado diseño, que soy consciente que nos va a gustar todo el mundo. Pero en general, estamos ante unos muy buenos auriculares SEMINEAR, y que son imbatibles por 46€. Seguro que estos auriculares también os suenan, antes os he traído una réplica de los Airpods y ahora le toca la versión Pro. Estos son los ANC R40 Max, una réplica de los Airpods Pro que lo ha imitado prácticamente todo. Estéticamente no hay mucho que decir, son exactamente iguales que el modelo de Apple, han imitado las almohadillas cónicas, los detalles metálicos y el tamaño y el tipo de plástico. Pero, ¿y por qué pienso que es una buena réplica? Pues básicamente porque lo han imitado casi todo, y lo han hecho bastante bien. Tenemos una calidad de sonido mejor de lo que esperaba, es un sonido bastante nítido y tiene muy buenos graves. Un nivel de volumen bastante alto, una cancelación de ruido que podríamos decir decente, cague inalámbrica para su batería, sensores para pausa y reproducción automáticas, y todas las opciones por software que te permite Apple, posicionamientos que se nos pierden, popas de emparejamiento, e incluso control de la cancelación. Como peores puntos tenemos la autonomía, que se queda en más o menos 3 horas y media, y también que no son tan estables, he tenido un par de conexiones durante su uso. Igualmente estamos ante una copia muy muy conseguida, y que vais a poder encontrar por 48€. Le toca el turno a uno de los auriculares más equilibrados del vídeo, son de la marca Honor y son un calco de su hermano de Huawei. Os habló de los Honor Airbus 2 Lite, y vienen a competir de lleno en la gama media alta de auriculares WS. Estéticamente estamos ante el mismo diseño inal con palito, que hemos visto durante casi todo el vídeo, con unos muy buenos acabados en plástico brillante, y disponibles en color negro y blanco. En el día a día estamos ante una excelente apuesta en casi todo, tener en cuenta que son los mismos auriculares que los Freebas 4i. En ellos tengo que destacar su sonido. Estamos ante un sonido con una muy buena calidad, con una excelente representación de frecuencias, y que en general me ha parecido muy disfrutable. También debo destacar la autonomía, puedes sobrepasar las 8 horas de uso continuado, la compatibilidad con la aplicación iLife que nos permite muchas opciones, y también los sensores ópticos para pausa y reproducción automáticas. Como puntos negativos, tengo que mencionar la cancelación de ruido, al menos en mi opinión, está por debajo de la competencia, y también que tenemos un panel táctil que nos permite pocas opciones. Por todo lo demás os puedo decir que estamos ante uno de los mejores auriculares a su precio, son exactamente iguales que los de Huawei, pero cuestan 49€. Pasamos la barrera de los 50€ con unos auriculares que depende de personalidad por todas partes, o van a llamar mucho la atención. Os hablo de los nuevos Subgreen X5, y si estáis buscando algo que rompa los esquemas, tenéis que iros a por ellos. Y es que tras sacarlos del estuche, vamos a ver un diseño completamente diferente a lo habitual. Estamos ante unos auriculares que tienen como dos cabezales, uno para la zona del driver y otro para el panel táctil, con un característico color verde punteado, y que quedan como unos pendientes cuando te los colocas. Y ojo, que no os deja engañar su diseño, estamos ante unos auriculares muy muy completos. Empezando con una cancelación de ruido que funciona realmente bien, un sonido con graves muy marcados y con muy buena nitidez, un modo de latencia reducida, y una autonomía que llega hasta las 7 horas. Como puntos negativos, yo tendría en cuenta su diseño, soy consciente de que no es para todo el mundo, y también que sus micrófonos no van a cumplir de todo. Pero como sea, y si buscáis algo que llame la atención pero funcione bien, los vais a encontrar por 51€. Justo un peldaño por encima, está uno de mis auriculares favoritos este año, la versión Pro de los Air 2 de Xiaomi. Os hablo de los Redmi Busch o de los Air 2 3 Pro, un modelo calidad-precio, pero que acerque la experiencia premium a un presupuesto ajustado. Como tal, y basándonos en la estética, siguen la línea de los Air 2 originales, mantienen el formato tipo cápsula y el acabado en plástico gomoso, pero se sienten más premium, son bastante más grandes y tienen un panel táctil muy llamativo. Pero, ¿y qué nos ofrecen en el día a día? Pues una experiencia realmente buena en prácticamente todo. Tenemos un muy buen sonido, es bastante equilibrado, pero tiene unos graves ligeramente subidos, un nivel de volumen realmente alto, una cancelación de ruido bastante decente, y que es muy notable dentro de su precio, una autonomía para unas 5 horas y media con ANC, que además cuenta con carga inalámbrica, y también una latencia que es bastante reducida. Como Pegas, tenemos unos micrófonos decentes, pero que no destacan en lo que ofrecen, y por supuesto, que la aplicación de Xiaomi sigue estando en chino. Al menos en mi opinión, estamos ante uno de los auriculares más recomendables del año, los vais a poder encontrar por 53€. En línea con este modelo, tenemos la apuesta más completa de Trosmar en la actualidad. Os hablo de los Trosmar Apollo Air, y también estamos ante una apuesta muy sólida dentro de su precio. Su diseño es realmente simple, pero tiene un toque llamativo, son unos auriculares sin air que tienen un cabezal cilíndrico, con un panel tráctil plano, y con un palito corto que los hace muy discreto cuando están puestos. En el día a día, y como los auriculares anteriores, cumplen prácticamente todo. En ellos tenemos un sonido bastante nítido, con una buena presencia de graves, y con medios agudos bastante decentes, un nivel de volumen bastante elevado, una buena cancelación de ruido activa, compatibilidad con su aplicación, una muy buena estabilidad en la conexión, y una batería para unas 5 horas de reproducción. Como Pegas, tenemos unos micrófonos que no terminan de cumplir, y un panel táctil que tampoco responde como debería. Pero como ocurre con los Air 2 3 Pro, estamos ante unos muy buenos auriculares por 58€. Sobrepasamos la barrera de 60€, y os traigo los auriculares Pro de Xiaomi del año pasado, tenían que estar en este vídeo por su bajada de precio. Os hablo de los Xiaomi Mi Air 2 Pro, y a modo de resumen, estamos ante unos auriculares de 80€ a 90€, que vamos a poder encontrar por 65€. Y por lo tanto, vamos a subir el listón en todos los apartados, empezando con una estética muy elegante, están acabados en plástico negro mate, tienen un diseño inear con palito, y con un panel táctil en efecto espejo muy llamativo. Pero lo interesante es todo lo que ofrece en el día a día, estamos ante unos auriculares muy muy buenos. En ellos tengo que destacar su sonido, es realmente nítido y limpio, y tiene unos muy buenos graves. También un nivel de volumen que es bastante elevado, una cancelación de ruido muy decente, una autonomía para unas 5 horas y media con carga inalámbrica, una latencia bastante reducida, y unos micrófonos muy muy decentes. Como puntos negativos tenemos el panel táctil, nos permite muy pocas opciones de reproducción, y por supuesto que la aplicación Xiaomi sigue estando en chino. Lo dicho, por 65€ son unos muy buenos auriculares. Toca el turno de los auriculares con más personalidad en todo el vídeo, es un modelo único en todos los apartados. Os hablo de los Abate 12 Ultra, y sinceramente no van a dejar indiferente a nadie. Y es que una de sus claves está en su llamativa estética, contando con un diseño inear, y con un formato tipo gota de agua que es bastante aparatoso, además con una amplia variedad de colores. Pero si por algo tienen que destacar es por su sonido, y es uno de los mejores graves que yo he escuchado en unos auriculares. Son realmente intensos y al mismo tiempo muy muy limpios. En ellos también tenemos un nivel de volumen muy elevado, y una batería por unas 5 horas con carga inalámbrica. Como puntos negativos, tenemos un control de reproducción mediante botón, unos micrófonos muy mejorables, y la ausencia de cancelación de ruido activa, algo prácticamente obligatorio dentro de este segmento. Aún así, si buscáis unos graves contundentes y mucha personalidad, este es el modelo indicado, los vais a poder encontrar por 69€. Sobrepasando la barrera de los 70€, os traigo un modelo muy especial, y que habrá bajado mucho de precio. Es un chollazo. Os hablo de los LG Tomfree FN6, y son los primeros auriculares de la marca, con un sistema de limpieza de rayos UV en el estuche, que es capaz de eliminar hasta el 99,9% de las bacterias. En cuanto a los auriculares, el nivel de diseño, siguen la línea de los Eipos Pro, con un formato lineal con palito corto, y muy muy compactos, siendo realmente discretos para el día a día. Por supuesto, este no va a ser su único punto interesante, estamos ante unos auriculares muy muy completos, con un sistema de sonido que está firmado por Meridian, y que es realmente nitido y equilibrado en las frecuencias, además con la opción de ecualizarlos con su aplicación. Tenemos también unos micrófonos que recogen muy bien el sonido, sensores para pausa de reproducción automáticas, y unas 5 horas de reproducción junto a la carga inalámbrica. Por ponerle un par de pegas, tenemos un nivel de latencia que se encuentra en la media, y un nivel de volumen que tampoco es especialmente alto. Pero que queréis que os diga, poco más se le puede pedir en su precio actual. En su lanzamiento costaban 150€, y ahora están por 75€. Le toca el turno al único modelo de OnePlus que está en la lista, un modelo de gama media semi-near muy muy interesante. Os hablo de los OnePlus Buds, y son los primeros tuve doble S que lanzó la marca, y que aún siguen siendo muy recomendables. Estéticamente se siente muy premium, pese a tener un diseño que está inspirado en los AirPods, viene con un montón de detalles, con un cabezal un poco más grande, un LED de indicación que cubre el panel táctil, y detalles metálicos que le aportan un toque diferencial. La experiencia con ellos ha sido muy parecida a los Mi Air 2S de Xiaomi, son unos muy buenos auriculares. En ellos tengo que destacar su sonido, que es realmente limpio y nítido, y muy muy equilibrado en sus frecuencias. También un nivel de volumen que destaca por su diseño, más o menos 6 horas de autonomía, y además el pop-up de emparejamiento rápido de Google. Como puntos negativos, tenemos un panel táctil bastante limitado, una latencia que está en la media, y tampoco tenemos compatibilidad con una aplicación. A nivel general, estamos ante otra buena alternativa en formato seminar, los vais a poder encontrar por 79€. Ojo con el modelo que viene ahora, puede que estemos ante el mejor sonido por debajo de 100€, son espectaculares. Os hablo de los SoundPeace H1, unos auriculares con driver dual, cuyo foco está en la fidelidad del sonido, y joder, que bien suena. En cuanto los saquemos de la caja, no van a pasar desapercibidos, estamos ante unos auriculares tipo pastilla, que tiene una forma de acabados muy característicos, con un acabado en plástico gomoso en color negro, con forma en gota de agua, y toda la zona del altavoz con un plástico transparente. Tal y como os he dicho en la intro, la clave de este modelo está en su sonido. Los driver duales que implementan, te aportan una muy buena fidelidad del audio, con un sonido cristalino, donde tenemos una representación fiel de todas las frecuencias, con graves medios y agudos que están al mismo nivel. En ellos también puedo destacar el buen desempeño de los micrófonos, una autonomía que se va hasta las 6 o 7 horas de reproducción, y un modo de baja latencia que hace un gran trabajo. Sí que es cierto que tienen un par de pegas, por ejemplo no tienen cancelación de ruido activa dentro de su precio, y tienen un diseño que puede ser un poco aparatoso, pero si buscáis el sonido con mejor calidad por debajo de 100€, este es el modelo ideal, lo vais a poder encontrar por 88. Ahora sí, sobrepasamos la barrera de los 100€ para entrar en los auriculares premium, y os traigo el único modelo que es semi-near, os va a encantar. Os hablo de los nuevos Huawei FreeBuds 4, los auriculares semi-near de la marca, que compiten de tú a tú con los Airpods de Apple, e incluso los superan en prácticamente todos los apartados. Su diseño sigue en la misma línea, están acabados en plástico, con un cabezado ovalado y un palito. En mi unidad son de tono cromado que los hace muy llamativos, y al mismo tiempo son muy cómodos para el día a día. Respecto a mi experiencia utilizándolos, solo os puedo decir que son muy buenos, estamos ante unos excelentes auriculares. Tenemos un sonido realmente limpio, que es muy equilibrado y muy nítido, y en el que se han mejorado notablemente los graves. Una cancelación de ruido ligera, pero que se nota, y que sorprende teniendo en cuenta el diseño. Un panel táctil con gestos, que te permite controlar toda la reproducción. Unos micrófonos realmente buenos, y por supuesto, todas las opciones que te permite la aplicación. Como puntos negativos, quizá le pondría la autonomía, se queda en más o menos 4 horas, y quizá también su nivel de volumen, algo que se ve compensado con su cancelación. Como se ha hecho actualmente, es uno de los mejores auriculares seminales que te puedes comprar. Los vais a poder encontrar por 119 euros. Le toca el turno al primer representante de Samsung en esta lista, y lo hace con un modelo premium, pero con un precio ajustado. Os presento a los Samsung Galaxy Buds 2, y estamos ante una mezcla entre la generación anterior y entre el modelo Pro, y ojo que les ha salido muy bien. Y es que desde luego no les falta personalidad, empezando con un estuche en formato concha, y con un diseño que está cargado de colores. Son de tipo cápsula con un formato redondeado, y son muy muy ligeros para utilizarlos en el día a día. Con lo que estoy más contento es con la experiencia que aportan. Prácticamente no les puedo poner ninguna pega. Tenemos un sonido nítido, con muy buena presencia de graves, y con medios agudos más que decentes. Una cancelación de ruido activa más que decente, sobre todo en ambientes ruidosos. Una autonomía por unas 5 horas de uso continuado con carga inalámbrica. También unos micrófonos más que decentes. Y la aplicación de Samsung para ecualizarlos, y configurar el panel táctil de otros apartados. Sus puntos más negativos provienen de la propia Samsung. Empezando con un precio que actualmente compite con el modelo Pro, y también con las incompatibilidades con los dispositivos de iOS. Os tengo que reconocer que son unos auriculares de los que no esperaba nada de que me han sorprendido. Los vais a poder encontrar por 123€. Ojo con el modelo que viene ahora. Son los auriculares que más he utilizado en mi día a día, y los puedo recomendar con los ojos cerrados. Os hablo del ojo Huawei FreeBuds Pro, y al menos a día de hoy, es uno de los grandes referentes de la actualidad. Estéticamente llama mucho la atención. Sí que es cierto que siguen la línea de los Airpods Pro, pero están acabados en plástico brillante con tres opciones de color, y con un diseño en EA muy compacto y con un palito cuadrado que es muy característico. Pero la clave de lo que ofrecen está en el día a día, tenemos una experiencia de sobresaliente en prácticamente todo. Tienen un sonido realmente bueno, es un sonido nítido, con muy buena presencia de graves y con muy buenos medios agudos, y que además está cargado de matices. Tenemos una excelente cancelación de ruido, una de las mejores del segmento. Un panel táctil que te permite controlarlo casi todo, unos micrófonos más que decentes, y más o menos unas 5 horas de autonomía. Por ponerles alguna pega, os diría que salieron al mercado con un precio bastante alto, pero es que actualmente se pueden encontrar por 129€, y es imposible no recomendarlos. Volvemos con Samsung para traeros un modelo más top, toda una referencia en la actualidad. Os hablo de los Samsung Galaxy Bass Pro, unos auriculares de sobresaliente que han bajado muchísimo de precio, y son una excelente oportunidad. Estéticamente, siguen la línea de los auriculares de la marca, con un formato ideal con diseño en gota de agua, y con una gama de colores con efecto espejo muy interesante. Pero, ¿y qué ha preparado Samsung para su gama Bass Pro? Pues es una experiencia de sobresaliente en absolutamente todo. Con un sonido que llama mucho la atención, está cargado de matices, y es realmente limpio, lo vamos a poder disfrutar en su totalidad. De igual forma, tendremos la opción de ecualizarlo con la aplicación. Tenemos una cancelación de ruido muy muy notable, que va a eliminar la mayoría de sonidos del ambiente, unos micrófonos más que decentes, sensores para pausas de reproducción automáticas, y una autonomía que va a llegar a las 6 horas y con carga inalámbrica. Quizás su mayor pega sea el diseño, son un poco grandes, y a mí personalmente no me terminan de encajar bien. Pero ojo, que los vais a poder encontrar por 130€, y son un auténtico chollazo. Un modelo que tampoco puede faltar en el vídeo es el máximo exponente en auriculares deportivos, son de JBL y son muy buenos. Os hablo de los JBL Reflect Flow Pro, el nuevo modelo deportivo de la marca que ha mejorado en todo. Su punto clave está en la parte estética, cuentan con un diseño iner en formato de pastilla, con una pequeña aleta que se dirá al canal auditivo, y se mantienen completamente fijos por mucho que nos movamos. Además, se acompañan de certificación IP68, vamos a poder bañarnos con ellos e incluso nadar. Pero evidentemente no solo destaca su diseño, en el día a día también son muy buenos. En ellos tenemos una muy buena autonomía, que va a poder llegar a 7 horas con el ANS activado, un sonido más que decente y con muy buena presencia de graves, y que vamos a poder ecualizar con la aplicación. Un nivel de volumen muy muy notable, y una cancelación de ruido decente, pero que se queda ahí. Como Pegas, pondría precisamente la cancelación, no va a ser lo mejor de su segmento, y también unos micrófonos que no te aportan la mejor experiencia. De igual forma, y lo que está claro, es que estamos ante el máximo exponente para hacer deporte, los vais a poder encontrar por 180€. Y voy a terminar el vídeo con los mejores auriculares de la actualidad, el re indiscutible dentro de su segmento. Seguro que no os sorprende, os hablo de los Sony WF-1000XM4, y ofrece una experiencia de alto nivel en absolutamente todo. Una de sus principales mejoras está en la parte de diseño, han reducido mucho su tamaño respecto a la generación anterior, y ahora tienen una estética bastante más elegante y discreta, lo cual es un gran avance. Pero, ¿y qué nos ofrece unos auriculares premium más caros de la actualidad? Pues una experiencia que no vamos a encontrar en ningún otro modelo. Tenemos una experiencia auditiva de alta fidelidad, con un sonido cristalino que representa bien todas las frecuencias, estamos ante un audio nítido con el que vamos a disfrutar de prácticamente cualquier sonido. Sin ningún tipo de duda, estamos ante la mejor cancelación del ruido del segmento, en cuanto la activas te metes en una burbuja que te aísle de prácticamente todo. Tenemos una batería que va a llegar a hacer 6 o 7 horas con el ANF activado y también con cabina alámbrica, y unos micrófonos más que decentes para manos libres. Sinceramente, las únicas pegas que le encuentro es que debemos acostumbrarnos a su diseño, y por supuesto que estamos ante unos auriculares muy caros. Si queremos tener lo mejor del mercado, vamos a tener que pagar 280€ por ellos. Al menos en mi opinión, estamos ante unos auriculares que no son para todo el mundo, pero que todo lo que te ofrecen está a otro nivel. Son los mejores WS del mercado, sin ningún tipo de discusión. Y hasta aquí todos los auriculares de referencia que os puedo recomendar en 2021. Una pequeña guía para que os ayude a escoger cuál es la opción que mejor se adapta a vuestras necesidades y a vuestro presupuesto. Os he traído 31 auriculares que van desde los 17 hasta los 280€, alternativa para cualquier presupuesto y para cualquier usuario. Espero que el vídeo sea de utilidad y que os ayude a escoger el modelo que mejor se adapte a vosotros. Vais a tener todos los enlaces y análisis específicos en la descripción. Pero ahora os pregunto a vosotros, ¿qué auriculares utilizáis en vuestro día a día? Dejádmelo en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis leyes y que veáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.